Cuánto dolor y gran tristeza Es esta vida Porque tú iniciaste tu partida Solo Dios curará mi herida Solo Dios evitará tu caída Y hoy que tú no estás aquí Y hoy soplo por ti ¿Dónde estarás? No sé ¿Con quién estás? Si yo ya no te guardo rencor Y ahora un corazón llora por una gran herida Que le has causado todo Con tu partida y tus desprecios también Al marcharte de mi lado Te has llevado todo Y hoy que tú no estás aquí Yo lloro y subo por ti ¿Dónde estarás? No sé ¿Con quién estás sin yo? Ya no te guardo rencor Ya no te guardo rencor Yo lloro y subo por ti Gracias por ver el video.